Música 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 Hola queridos papis, somos Jailora y esto es... Probando productos de Gustavox Pau T2, noviembre y especial... Calendario de adviento Bien, bien, vale Bueno, ahora lo miraremos Vale, yo te digo lo que tenemos aquí Garofalo, pasta mafalda Corta número 79 A1, 79 Pasta di Granano Presto Napoli Traemos la auténtica pasta italiana desde Granano, una pequeña localidad italiada conocida con la chita de la pasta, el saber hacer de generaciones elaborando un producto excepcional desde 1900... No, desde 1789 Una textura y sabor únicos Haz tus recetas con la mejor pasta del mundo De... El caldo Amandine, caldo de verduras ecológico 2,99 Posee un intenso olor a verduras en el que destaca la cebolla asada, el apio y la chiribilla En boca es denso de sabores delicados con largo recuento a verduras asadas muy versátil para sopas, cremas y guisos y de aquí creo que ya no... Ah, sí Velarte Natur Esas Ah, vale Palos crujientes de espelta y eneldo 0,99 Te presentamos Velarte Natur Cuídate y disfruta del mejor sabor de nuestros palitos de pan crujiente más healthy que podrás tomar donde quieras con harina de trigo de espelta y eneldo sin colorantes, sin conservantes sin azúcares añadidos con sal baja en sodio snacks horneados no fritos y de aquí creo que ya está Vale Ahora ¿De esto? ¿De esto? ¿Qué tenemos? A ver... Tengo que ir pasando página por página porque no sabemos dónde está No, no, no lo sabes, veré No lo sabes, no lo sabes Tú sí Tú lo sabes Pues yo creo que la... ¿Que la qué? Esto debe estar al final Por el final Pero habrán más cosas, ¿no? Claro, habrá muchas más cosas ¿Qué más? ¡Oh! Ahí está Ibarra Salsa Cocktail 1,65 Es la estrella de las salsas Su base de tomate natural huevo y aceite Combina con una amplia variedad de platos fríos ensaladas, mariscos, aperitivos dándoles un especial un sabor especial y único Es la clásica salsa rosa Ahí es la clásica rosa que tanto no... Vale Sin lactosa hay que ir en gluten Vale Alfonso Torres Aceitunas rellenas de anchoa 1,70 Aceitunas rellenas de anchoa exquisitas e indispensables para cualquier tipo de acontecimiento idóneas para acompañar ensaladas, vermuts, aperitivos permitiendo un sabor excelente Que bien Vale Nos queda La cacahuete y el prigionet 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 Cacahuete Eigel a la miel y sal 3,99 Deliciosos cacahuetes fritos con miel que les da un toque dorado inigualable y un ligero toque a sal que logra el inconfundible el sabor inconfundible de Eigel Y después Vamos a brindar Con Freixenet Cava cordón negro blut 4,90 El cava cordón negro es un cava ligero de gran calidad apreciado por su frescura que lo hace muy actual está formado por un companche con las tres variedades del PND Pareillada Macabeo y Sharello Como maridaje combina perfección con entrantes carnes rojas pastas de arroz Desde Freixenet sabemos que un buen momento que es que un buen momento si lo celebras se convierte en uno mejor así que como expertos en celebrar los pequeños y grandes momentos de la vida te invitamos a celebrar juntos el cordón negro Se ha acabado Bueno, vamos a probar primero Lore, Lore ¿Qué? Hacemos un pausa y te traigo la estufita mmm bueno, vale vale pues bueno hemos hecho con el caldo de verduras que tiene por cada 100 mililitros 6 kilocalorías menos de 0,5 gramos de grasas 0 gramos de azúcares de proteínas tiene 0,2 y de sal 0,6 hemos hecho con la pasta garofalo que esta tiene ah, no donde estaba que estaba aquí 351 kilocalorías 1 gramos de grasa 3 gramos de azúcares 14 gramos de proteínas y 0,01 gramos de azúcar eh, pasta con con el caldito y al final hemos puesto un poquito de sal ¿verdad? si, le hemos añadido un poquito de sal porque parecía que estaba a ver, a ver, a ver pero espera, remuevelo bien remuevelo para que esté todo más uniforme más uniforme más bonito más todo más cariwapi ¿pongo aquí? si, he traído dos platos uno para ti y otro más bien para probarlo y para después comer si queremos a ver bueno ¿no lo vas enseñando? ahí vamos bueno ahí está el asuntillo se ha quedado bastante es una pasta bastante gorda para un caldo la verdad pero bueno pero bueno jugamos con lo que tenemos vamos ¿no? si ¿que te parece? vale vamos a ver ¿le das una cuchara porfa? claro exclusiva para ti gracias de nada vamos allá hemos puesto todo el litro de caldo con muy poquito ya veis lo de la pasta claro porque es que si nos bueno como un caldo de core es que eh es lo que estaba pensando yo a que si no está mal ¿no? al final está todo bien ah también deciros que nueve minutos no hemos estado como quince o por ahí claro porque 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 no está mal ¿eh? no está mal al final ¿eh? con esto está bien vale seguimos con los palitos vale y lo que vamos a hacer es poner un poco de mayones bueno mayones no salsa rosa salsa rosa salsa rosa o no y también podríamos abrir las aceitunas las aceitunas de paso que están ahí ah no tengo las tenía Miki me tengo yo yo lo que necesito es una cucharita o quieres mojar del como una cucharita aquí nos lo ponemos ahí ahora vamos ahí tiene una cucharita así yo creo que es vale quito el caldo si no hacía falta si mira este es el Freysionette este es el Freysionette ahora brindaremos con Freysionette bueno yo creo que ya está todo lo salado ¿no? si más o menos y ya solo quedaría los cacahuetes y el Freysionette los cacahuetes voy abriendo los del arte vale va vamos a ver como están la el envase es ecológico ahí está mira salen todas estas aceitunas señores un palito para ti un palito para mi y esto tiene por cada 100 gramos 450 kilocalorías 15 gramos de grasas de azúcar es 1,1 de proteínas 11 y de sal 1,1 vale 65 gramos el palito y la ibarra tiene por cada 100 gramos 430 kilocalorías 41 gramos de grasas de azúcar es 12 proteínas 1,3 y de sal 2,3 y voy a enseñarlo también bautidito vale vamos a ver ay bueno probémoslo si solitario el eneldo es bastante fuerte está bien no está mal está bueno ¿no? mojadito también está bueno mojadito no no si te no un poquito un poquito eh esto es un poquito la rosquilleta está muy buena eh para hacer tir era espelta ¿verdad? sí bueno espelta 34% esta rosa también está buena ¿no? sí está rica está buena la llena ¿no? vale y las aceitunas tienen por cada 100 gramos 156 kilocalorías 16 gramos de grasas de azúcar 0 proteínas 1,3 y de sal 2,7 son aceitunas alfonso torres alfonso torres debe ser un señor famoso ¿no? están buenas ¿eh? ostras a lo mejor también le queda bien ¿qué tal la aceituna con? están muy buenas sueltas ¿eh? y acompañadas y acompañadas también bastante buenos productos ¿eh? y esto está muy rico ¿eh? acompañadas también pero me gustan más sueltas ¿eh? tienen buen sabor ¿eh? un saborazo ¿eh? sí el sabor está acertadísimo ¿eh? vamos con los eggers vale, vale vale los eggers son 250 gramos en total y por cada 100 gramos tiene 611 kilocalorías 48 gramos de grasas de azúcares tiene 10... 17 no 14 de proteínas 25 y de sal 0,6 vale uh viene con lo voy a tomar bueno yo la primera vez que vi este tipo de envases lo vi en el Lidl ¿sí? sí 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 cuando era pequeño claro ¿y no lo viste en una máquina de esas desprendedoras? con una de estas pequeñitas también también bueno va que bueno están buenos Lore a mí estos me gustan sí la 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 sincronización de dulce y salado que tal ¿eh Lore? sí 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 o sea la miel es lo que menos se nota ah bueno entonces me encanta el arroz la miel es lo que menos se nota por eso es que a mí que esté mezclado el dulce y el salado en los cacahuetes no sé yo está rico pero es tan bueno tan bueno bueno y como todo está rico vamos a brindar con el fresión ¿eh? vale va adivina quién le toca abrir la botella a mí ¿por qué? porque yo he abierto muchas botellas ¿de que no? claro la de nuestra boda sí la he abierto yo claro Lorena iba mesa por mesa abriendo las botellas de cava que mentiroso no sé si las abrían los mocamareros tonto nos casamos en fin de año claro una fecha especial bueno bueno te dejo elegir ¿qué quieres? ¿a Yoshi? a Luigi? me da igual te da igual ¿no? a Luigi pues yo me he cojo un barrio a ver si se puede abrir o qué y no lo coges como los camareros no yo no soy un camarero bueno pues si me lo dejas te lo dejo te lo dejo los camareros bueno aquí debajo hay como un pequeño orificio más o menos y entonces los camareros sirven así el vino, el cava y no sé ojo ¿eh? ¿qué te parece? parece que lo está echando las aceitunas ¿quiere un poquito más? no es que yo a mí no me va a gustar vale vamos a probar ¿chinchino? oh tía que fuerte está eso madre mía buenos días que bueno ¿no? bueno dices igual es de medio litrillo ¿no? 375 mililitros con esto nos emborrachamos ¿no lo dejas? ay tú sabrás si te la bebes toda pero para combatir y emborracharnos los dos yo no ¿tú no? mira yate la galtarracha no fíjate es de aquella fíjate la galtarracha vale ¿qué es lo que más te ha gustado? las aceitunas son sublimes si aceitunas están muy ricas la verdad bueno haz tu puesto primero no no hazlo tú vale primero puesto las aceitunas súper buenas ¿eh? son de leche yo también el uno vale el segundo puesto segundo puesto que tenemos ah pues esto vale también es mi segundo está muy buenas tercer puesto yo mi tercer puesto pongo estas esto es lo que iba a decirte tercer puesto estamos coincidiendo cuy que coincidamos esto es muy raro muy raro y también un mal presagio ¿eh? el siguiente sería la pasta pero a lo mejor con tomate claro cocinado de otra manera esto que es cuarto puesto o quinto no lo sé da igual y barra siguiente y barra siguiente yo creo que lo más flojo ha sido el caldo porque a lo mejor hay caldo a lo mejor lo más flojo el caldo lo puedes mejorarlo de alguna forma oye ¿y el frissonette que tal? no el frissonette es mi último a ver para los que les gusta este tipo de cosas está bueno ¿eh? es cababruz negro no sé qué claro 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 y ya está todo si ya está ya está todo ya lo tenemos ahora tú no ese era mi top ah también como el mío si pero ya había empezado a hacer el top y me ha rotomado la palabra es que claro si tú era el mismo que yo pues yo que sé oye pues yo igual ¿eh? Lore si también si pero tú te emborracharías antes si yo ya me estoy oliendo bueno pues ya lo tendríamos ¿no? ya lo tenemos bueno probador si os ha gustado el vídeo dale me gusta si no se os cargó a favor suscribiros compartir el vídeo por todas las redes sociales seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales activar la campanita para que no se os pase ningún vídeo y hasta luego de Gustavuxes hasta luego de Gustavuxes mmm que bueno oye las aceituras lo mejor ¿eh? hasta luego y y y y y y y y